Lencho y demás hombres de cabo quienes han llegado hasta las afueras del hospital y allí se han encontrado con Rutilas, Diana, Pompeyo y demás hombres, estos allí quedaron frente a frente y dispuestos a levantarse a bala en ese preciso momento. Pero allí Diana observó a Rafael quien se encontraría en medio del fuego cruzado. Una vez empieza la balacera, Diana de volada irá en busca de Rafael para salvarle la vida. Una vez Diana ya tiene asegurado a Rafael, esta será capturada en un video el cual llegará a manos de la esposa de Rafael. Así que ahora posiblemente este esté pensando que él tenga nexo con el narcotráfico como por parte de los Casillas o que tal vez este sea el amante de Diana Ahumada. Aurelio quien con ayuda de Greñas ha descubierto que Amanda tiene algo que ver con Belén San Román y Ricardo Almenar, este le encargará una misión especial. Así que hoy Amanda tendrá una nueva cita con Aurelio Casillas, ella llegará muy sexy y entusiasmada a ver al patrón sin imaginar lo que le espera. Así que Aurelio le encargará a Amanda una misión, si ella no acepta tendrá que enfrentar las consecuencias. Pero en un principio Amanda no aceptará, por lo que Aurelio tendrá que recurrir a recursos no amigables para Amanda, para obligarla a aceptar la misión. Así que Amanda será atada de manos en modo de tortura. Luego de un rato Amanda se verá obligada a suplicar por su vida y pedirá que ya no la torture más, a cambio de hacer todo lo que le ha exigido a Aurelio. Pero esta vez Aurelio encargará esta misión a Ismael. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte, dejarnos tu like, tus comentarios y compartir este video. Es importante que te suscribas activando la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos avances y YouTube te avise a través de una notificación cada vez que subamos un nuevo video.